Bueno, muy bien, Dieguito, bienvenido, ¿cómo andas? ¡Vamos, Guay! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me imagino que nos estás extrañando a lo loco. Un montón. No te haces una idea, no te haces una idea. Ya quiero estar ahí con ustedes, pero bueno, faltan algunos días para pegar la vuelta, pero bueno, acá estamos. Está lloviendo en Kansas, ¿eh? Está lloviendo a esta hora de la mañana. Acá tenemos dos horas menos que ustedes, nueve y treinta y nueve de la mañana. Uruguay se prepara para jugar este tercer partido de la serie frente a la selección local, frente a Estados Unidos. Ayer el equipo entrenó por la tarde-noche, les diría. Y Bielsa generó ahí alguna variante en cuanto a la estrategia que venía utilizando en los partidos anteriores, que el equipo iba en dos grupos, iban por un lado los titulares y por otro lado los suplentes. El tema que ayer nos marió un poco, porque en el segundo grupo que salió, salieron algunos titulares y algunos suplentes. Se metió Bentancur, por ejemplo, se metió Kike Oliveira. Igualmente, de acuerdo a la información que tengo, el equipo para esta noche enfrentar a Estados Unidos sería el mismo que el último partido, es decir, con Veracruz como titular en el once inicial. Para ser más gráficos, hoy Uruguay necesita no perder por cuatro goles para no ser primero. Cosa inimaginable. Yo creo que Uruguay va a terminar primero y recién mañana nos vamos a enterar contra quién jugamos, porque mañana se resuelve el otro grupo con el partido entre Brasil y Colombia. Hoy Colombia está a dos puntos por encima de los brasileños. Los brasileños están obligados a ganar para terminar como primero. ¿Qué pasa si Brasil es segundo? Y bueno, el sábado en Las Vegas seremos rivales de Brasil. Si es Colombia... Con respecto a eso, si fuera contra Colombia, ¿también juega el sábado o se cambia de día? El sábado. Siempre es el sábado. Lo que pasa es así, Coquito. Como somos primeros, o sea, el primero juega el sábado. Uruguay va a ser primero. Lo que puede cambiar es el rival. Si es Brasil o es Colombia. El horario... Hora de Uruguay, 22 horas. Tengo que... No, tengo que hacer el cálculo, porque en Las Vegas tenemos cuatro horas de diferencia. Tenemos cuatro horas de diferencia. Ahora les confirmo eso, porque a diferencia de lo que venía sucediendo ahora, una hora, dos horas acá en Kansas, en Las Vegas cuatro horas atrás, así que... O sea, que Uruguay va a jugar en plena tarde, digamos. En el caso que juega a las 10 de la noche, van a ser a las 6 de la tarde. Ojalá que a Dios no le pase la película Dios a Las Vegas, ¿no? No, no, no. Espero que no. Espero que no. Pará, les quería contar. En Las Vegas, 40 grados. 40 grados, Coquita, de temperatura. 40 grados. 40 grados. Por eso te preguntaba la hora. Capaz que jugar más tarde de los dos partidos que hay ese día puede ser bueno. Y además, tanto Brasil como Colombia están acostumbrados a los calores bastante importantes. Nosotros no tanto, pero bueno. Exacto, exacto. Diego, y en cuanto al equipo de Estados Unidos, ¿sabés algo? Porque habían sacado al golero, tenían a otro, y no sé qué otro problema tenían. Sí, está lesionado, está lesionado el arquero, y está suspendido UEA por dos partidos. Es una baja importante, en realidad son dos bajas importantes las que tiene Estados Unidos de cara al partido de esta noche, que tendrá como novedad que Marcelo Bielsa no va a poder estar al costado de la cancha. Marcelo Bielsa fue suspendido ayer por un partido, tampoco va a poder estar en el vestuario, va a tener que estar en un paico. Ayer, hablando con gente de la delegación, gente cercana del plantel, me decía que estaba muy enojado el técnico de la selección nacional. Pero bueno, Bielsa fue sancionado como fueron sancionados otros. Fue sancionado Jalón, y fue sancionado Batista, el técnico de Venezuela, que ayer clasificó, bueno, ya se había metido, pero ayer ganó y volvió a Jamaica 3 a 0. Había sido sancionado también Gareca, todos los técnicos argentinos sancionados por no salir en tiempo y en forma, un minuto y medio de demora, te clavan de cabeza, literalmente, y además la suma de dinero que va a tener que pagar la selección uruguaya de fútbol a raíz de esta sanción son 15.000 dólares. La salida tarde, 15.000 dólares. Así que, exacto. Y por eso ayer fue a la conferencia de prensa Diego Reyes, el asistente técnico de Marcelo Bielsa, y esto hizo lo previo al partido frente a los Estados Unidos. Nosotros trabajamos como staff hace bastante tiempo con Marcelo y la preparación de los partidos la hacemos colectivamente. Claramente que Marcelo no puede gastar por la suspensión, es un tema importante y estamos tomando todos los recaudos para que podamos sufrir lo menos posible. Nosotros tenemos la tranquilidad de que, aunque no esté Marcelo, nosotros tratar de implementar todo lo que venimos trabajando, no solamente en este partido, sino que, como te repito, desde hace mucho tiempo con él, en el caso Pablo y mío, para poder asumir esta función. Es un partido muy, muy importante, un partido definitorio. El equipo no está definido totalmente y obviamente que se toman en cuenta todos estos factores. La carga de entrenamiento que traen, la cantidad de minutos en los partidos, el aspecto táctico también juega un papel importante y estamos en esa definición. Lo más importante es que los jugadores están todos sanos y tenemos al plantel completo para afrontar este importante partido. Bien, no puede dar ningún tipo de indicación, ¿verdad? Pero el que está al lado, él puede estar sentado, donde esté sentado, pero con el que está al lado puede hablar y él sea al lado, puede comunicarse con... Bueno, mirá, ayer estaba mirando el partido de Venezuela con Jamaica, por ejemplo, en el futuro uruguayo, un técnico que está suspendido casi que ni siquiera puede ir a la cancha y si se constata de que llegó alguna comunicación, es sancionado y puede llegar a perder los puntos en equipo. Ayer Batista, el técnico de Venezuela, estaba comunicado con auriculares, con una vincha, y hablaba constantemente con los integrantes del banco de Venezuela en este caso. A mí particularmente me llamó la atención porque de acuerdo a la reglamentación, lo que se nos dijo es que la reglamentación marca es que no puede tener ningún contacto con el plantel ni con sus ayudantes, porque si no, tampoco tiene mucho sentido. Si está suspendido, no puede ir al vestuario a tener contacto con los jugadores, tampoco debería poder hablar con ningún integrante del plantel. Pero bueno, veremos qué es lo que instrumenta hoy la Asociación Uruguay de Fútbol. Seguramente Mielsa va a estar en uno de los palcos de este estadio que tiene capacidad para 75.000 espectadores. Es un estadio viejo, el de Kansas City. Hoy la presencia uruguayo va a ser sensiblemente inferior a lo que se venía dando en partidos anteriores. Me decían que entre 5.000 y 7.000 uruguayos van a estar presentes en la tribuna. Igual es un número fuerte para ser un partido que se juega fuera de casa, por decirlo de alguna manera, en los Estados Unidos. Pero, evidentemente, los 45.000 que había el otro día en New Jersey no van a estar, como tampoco van a estar en Las Vegas el próximo día sábado. Yo estoy en el lobby de Uruguay. Seguramente ustedes por detrás ven mucho movimiento de gente. ¿Puedo hacer algo que no va a ser muy prolijo? A ver, Pablito. A ver. Sacame de plano un instante, así agarro la cámara y no queda tan... Ahí está. Perfecto. Mirá. Voy a dar una vueltita por acá. Para que ustedes vean. Ahí, a ver. Bueno, ahora sí. Ahí están. Bueno, acá están todos los uruguayos en el lobby, en el lobby del hotel. Mirá. Un perro con la camiseta de Uruguay acá. Ay, cosita. No, no, no. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí, sí. No, blanco. Divino. No, no, no. Tremendo. Pero bueno, esto es lo que se está viendo en el lobby de Uruguay, esperando, lógicamente, los hinchas poder ver a alguno de los jugadores de la selección nacional. Aguante salto, aguante salto. Aguante salto, dice. Bueno, les mando un beso grande y mañana la seguimos y nos vamos con esta imagen, ¿eh? Divino. Gracias, Dieguito. Suerte hoy, Dieguitos. Buen trabajo. Buen trabajo. Abrazo. Qué bueno. Gracias, Diego.